En un viejo molino de palazuelos de Eresma en Segovia comenzaba hace 60 años la destilación del primer whisky español, DIC. Allí fijaba su atención el empresario segoviano Nicomedes García, que apostaba por la calidad de las aguas del río Eresma y de la materia prima, la cebada de nuestra región. Una producción muy ligada a potentes campañas de publicidad, el otro fuerte de su impulsor. Me lo ha aportado mucha fama, como dice usted, es una empresa grande. Y fama para que a Segovia se le conozca por ahí fuera. En gran medida, tanto turísticamente como conocimiento a nivel mundial y luego el whisky, que está muy bueno. El whisky ha sido muy importante, siempre, sí. Como abanderado de Segovia en muchas zonas, en bares y en otros sitios. En los 70, la destilería saca al mercado Dicocho, una de sus variedades con más éxito. Y ya en los 80, amplían sus instalaciones y comienzan a embotellar en Valverde del Majano. Y otro segoviano, Pedro Delgado, se proclama ganador de la Vuelta a España en la meta de la destilería. Una historia con fuerza y viveza de la que presumen en este 2019, recordando que desde palazuelos de Eresma, siguen siendo líderes del mercado en nuestro país en la producción de esta bebida espirituosa.